¿Esa que es donde empiezan a favorito de unos brazos? Tengan y dame, fiel fanático fuertísimo Salve de mucho nadie corzame vaya Michael Bloom Oh, completo de noche aquí, West Side Tico, tico, libia Y dice Nana contame guillé, nana pisame guillé Pero vizquieras de ver, vizquieras de ver Cuando vuelca al fin, cuando ocurra así de ti Pero vizquieras de ver, vizquieras de ver Vizquieras de ver, vizquieras de ver Pero no interesa en los comentarios Cuando vuelca al fin, cuando vuelca al fin Vizquieras de ver, vizquieras de ver ¡Vizquieras de ver! ¡Vamos a ver, vizquieras de ver No importa ni nada, no va a ir a la casa ¡Vamos a ver, vizquieras de ver Pa' que sabe nada más y pa' ti ¡Vamos a ver, vizquieras de ver Pa' que sabe nada más y pa' ti ¡Suscríbete! 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 ¡Muchísimas gracias!